¡Vamos a cantar todos ahora! ¿Y cómo bailan los chicos del ballet de Limón? Acá adelante también es muy bien. Era un pueblo olvidado no sé por qué y su danzano de moreno lo hacía mover. Era un pueblo, lo llamaba Negro José. ¡Ah, amigo Negro José! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Y cantamos todos bien fuerte, ¡vamos! Perdóname si te digo, Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va contigo, Negro José Yo te digo lo que sé ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En el fondo también! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Muy bien! de amor las miradas cuando hablarán. El tambor y el de sus ojos parece hablar y su camisa de hablada quiere saltar. ¡Aquí no vengo José! Perdóname si te digo, Negro José Eres todo nuevo amigo, Negro José El futuro bajo pinta, Negro José Yo te digo todo lo que sé Eso vamos, maritos, maritos Es muy feliz, canto bien lo dicho, soy La vida del Negro José La vida del Negro José La vida del Negro José La vida del Negro José